A partir de aquí probamos un surtido de plataformas y podemos ver cómo este sistema Batocera 34 funciona sin problemas. ¡Hi, Netrolovers! Bienvenidos de nuevo. ¿Quieres convertir tu ordenador en una estación multi-emuladora gracias al sistema Batocera en su versión 34? Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a ver dos maneras básicas de hacer la instalación en función un poco del uso que vayas a darle. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Por si no lo conocieras aún porque eres nuevo en esto de la emulación, Batocera es uno de los sistemas de emulación más importantes que existen junto con Recalbox, Retropie, Retrobat o Emuelec y se basa como la mayoría en Emulation Station, un interfaz rápido e intuitivo. Este sistema Batocera está montado sobre Linux y está compuesto de un núcleo central basado en Retroarch, una compilación de emuladores de multitud de plataformas junto con otros emuladores independientes o Standalone. Resumiendo, tienes consolas y plataformas para hartarte. Ya habíamos tocado anteriormente Batocera en el canal, pero mi idea con este reboot acerca de la instalación básica de Batocera es traer un pack de videotutoriales en el que tocaríamos desde personalización del sistema Batocera hasta configuración específica para diversos emuladores para desarrollar tu propio proyecto, tal y como hemos hecho anteriormente para otros sistemas, sea el caso de Recalbox por ejemplo para Raspberry Pi, Emuelec para sistemas de TiboBox o Retrobat también para PC, pero en esta ocasión bajo Windows. Para la instalación básica 1 usaremos dos unidades USB, una de tamaño relativamente pequeño para el sistema que con 16 GB sería suficiente y otra para el almacenamiento, es decir, ROMs y BIOS, entre otros archivos que veremos en otros vídeos. Aquí podéis usar el tamaño que os convenga en función del volumen de archivos que vayáis a volcar. Depende del síndrome de diógenes videojueguil que tengáis. Este tipo de instalación es más conveniente en el caso de que vayas a dar uso a tu PC como máquina multiemuladora de manera puntual, de esa manera no pierdes la configuración o sistema que tuviera tu ordenador originalmente. Lo primero que debemos hacer es, dentro de la página de Batocera, entrar en el apartado de descargas. De la lista de dispositivos que vemos en pantalla iremos a la primera opción, sistema PC de 64 bits. Al hacer clic, se nos preguntará dónde queremos realizar la descarga. En mi caso, seleccionaré el escritorio, por ejemplo. Una vez descargado, iremos al escritorio y descomprimiremos el archivo que acabamos de adquirir. Ojo, importante es, evidentemente, tener un programa para poder descomprimir archivos como 7zip o Winrar. Una vez hemos terminado de descomprimir el archivo correspondiente, tendríamos el archivo imagen de nuestro sistema Batocera listo para grabar. El siguiente paso es introducir la unidad USB del sistema en el PC y arrancar una aplicación para escribir imágenes, como Valena Etcher o Win32 Disk Imager. En mi caso, por costumbre simplemente, usaremos Win32 Disk Imager, un viejo conocido del canal. Seleccionamos la imagen que acabamos de descomprimir y nos aseguramos de que la unidad de destino es precisamente esa unidad USB que acabamos de introducir. Tras esto, pulsamos sobre escribir, aceptamos a la pregunta de confirmación y el proceso de grabado de imagen dará comienzo. Este proceso nos llevará más de unos minutos. Una vez hemos completado la escritura, un detalle para los que tengáis tarjetas gráficas de NVIDIA. Abrimos la unidad que acabamos de grabar, localizamos el archivo batocera-boot.conf y localizamos la línea que contiene nvidia-driver igual a true. Pues bien, una vez localizada, eliminamos la almohadilla para que dicha línea deje de ser un comentario. El siguiente paso será reiniciar el ordenador y pulsar en el teclado el botón adecuado para entrar en el menú de arranque. En el caso de mi PC, es F12. Una vez salta el menú de arranque, seleccionaremos la unidad que acabamos de grabar y el primer arranque de batocera 34 dará comienzo. En este primer arranque, se termina de configurar el sistema batocera y se redimensiona la tarjeta. Tras unos segundos, podremos ver cómo nuestro sistema batocera 34 arranca sin problemas. Ahora que tenemos el sistema operativo, conectaremos nuestra segunda unidad USB al PC. Pulsaremos Start en el mando o la tecla espacio en un teclado y buscaremos System Settings o Ajustes de Sistema. Una vez dentro, navegaremos hasta el apartado de dispositivo de almacenamiento o Storage Device y dentro de este apartado buscaremos la unidad USB que acabamos de conectar. Ojito con este momento. Y no seleccionéis las unidades internas de vuestro PC, así evitaréis un estropicio. Ahora que hemos seleccionado, salimos y reiniciamos el sistema. Con este reinicio se crea la estructura de archivos en el pendrive, la cual es perfectamente accesible desde el PC con Windows y nos vendrá de perlas para el siguiente paso de este tutorial, el volcado de BIOS y ROMS. Ya casi hemos terminado. Lo que nos falta para poder probar y disfrutar de nuestro sistema son dos cosas, ROMS y BIOS. Como siempre, por motivos legales no se facilita acceso a este tipo de contenido, si bien es relativamente rápido localizarlo buscando un poco. Las ROMS serían, de manera resumida, lo que vienen siendo los juegos, mientras que las BIOS son archivos específicos que se requieren para la ejecución de determinadas plataformas, como serían PlayStation 1, Saturn o Dreamcast, entre otros. Para las plataformas más clásicas, tales como NES o Mega Drive, no os harían falta. En el escritorio tenemos un pack de BIOS y una selección de ROMS para la prueba de hoy. Pues bien, pinchamos nuestra unidad USB, entramos en la estructura de archivos generada y grabamos el contenido de ROMS de nuestro escritorio, con las plataformas separadas por carpetas, en la unidad USB de almacenamiento. Y lo mismo haríamos con las BIOS. El tiempo de volcado irá en función del volumen de lo que queramos volcar, pero en el caso de las ROMS sí que puede tardar bastante. Una vez hemos terminado el volcado, listo, ya tendremos nuestro sistema BATO 034 preparado para ejecutarse. Lo único que tendremos que hacer es entrar en el menú de arranque al iniciar el PC y seleccionar la unidad del sistema BATO 034. En este segundo tipo de instalación usaremos un disco duro que usaremos como sistema y almacenamiento al mismo tiempo. Este segundo tipo de instalación está pensado pues para cuando vas a hacer un uso completo del sistema BATO 034 en el PC, de manera que vas a hacer la instalación completa en un disco duro y lo vas a instalar físicamente dentro del PC. Para evitar complicaciones de conexión al PC y evitar tener que abrirlo para conectarlo, usaremos un adaptador como el que tenéis en imagen. Ya os digo que esto es completamente opcional, pero hace que el proceso sea mucho más rápido y sencillo. No vamos a ver los pasos de manera tan exhaustiva, ya que son muy similares a los que hicimos en la primera parte del vídeo, así que si te parece que va demasiado rápido y quieres ver un poco más en detalle, te recomiendo que vayas a esa primera parte, a ese primer tipo de instalación. ¿Por dónde iba? Ah sí, conectaremos el disco duro con el adaptador, conectando el USB y la alimentación, y pulsamos sobre el botón de encendido. Una vez reconocido por el PC, realizaremos exactamente el mismo proceso que llevamos a cabo en el caso de la unidad USB. Es decir, arrancamos Win32 DC Major, seleccionamos la imagen de batocera y escribimos. Al finalizar el proceso, haríamos el mismo paso de habilitar la tarjeta Nvidia, si nos hace falta, claro está, y reiniciaríamos el PC entrando en el menú de arranque. Una vez llegados a este punto, seleccionaríamos el disco duro y se realizaría el primer arranque con el redimensionamiento de la unidad. Ahora viene un paso ligeramente distinto. Para el volcado de los archivos, necesitaríamos un segundo PC. Ejecutaríamos batocera en este segundo PC, o en el que finalmente vaya a albergar el sistema, importante estando este PC conectado a la red local, y desde otro PC, también conectado a la red local, abriremos la red y buscaremos la unidad batocera. Una vez localizada, al abrirla, vemos la carpeta de red Share y una vez dentro vemos la estructura de archivos del sistema batocera. Pues bien, procederemos a realizar el volcado de las ROMs y BIOS, igual que en la primera parte del vídeo, pero en esta ocasión la transferencia se realizará a través de la red local. Este proceso también tardará unos minutos, pero tras esto nos bastará con actualizar la lista de juegos en el sistema batocera, o reiniciar el sistema, y ya tendríamos todo listo para jugar y disfrutar. Y repito que la idea es, a partir de este vídeo inicial, hacer una serie de tutoriales para que podáis desarrollar vuestro propio proyecto, personalizando y toqueteando todo lo que se puede configurar en batocera. A partir de aquí probamos un surtido de plataformas y podemos ver cómo este sistema batocera 34 funciona sin problemas. Si bien es importante tener en cuenta que lo que probamos es solamente la punta del iceberg de todo lo que este sistema es capaz de darnos, ya que tenemos muchas cositas como shaders, temas, músicas personalizadas, splash screen, configuración de consolas como Xbox, Playstation 2, Wii o Gamecube, es decir, mucho de lo que hablar y explicar. En breve se irán viniendo los primeros tutoriales. Y lo que siempre digo, si te ha servido este vídeo deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quienes son estos de aquí, son los miembros del canal, gente muy maja por cierto que apoya el canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Por último recuerda que tienes la opción de Super Thanks en el caso de que el vídeo te haya parecido brutal y quieras agradecerlo de manera especial. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotlovers!